Y pues nos propusimos venir a encontrarlo desde tierra, pues agradecerle por este canto, que hay que volverlo popular porque habla de la libertad de los ríos, la libertad de los cerros, de los bosques que nos rodean, pues por eso es de que hago esta presentación con toda mi familia y a ver si logramos, así como la cantó ustedes en esas ocasiones, que la podamos cantar así, no mucho, hemos aprendido el neto, pero ahí la vamos a cantar. Para mí también es un momento muy importante Bernardo, sobre todo saber que una canción puede ayudar en algo, puede dar un empujoncito y más si puede ayudar a abrir las orejas y los ojos de la gente. Lo que usted hace abre mucho la conciencia, entonces con una canción yo quiero ayudar también. Fíjense solo. Fíjense solo. Fíjense solo. Este hombre navegando en una balsa, este hombre con su voz y dignidad, este hombre defendió la primavera, este hombre nos propone despertar, este hombre levantó nuestra bandera, este hombre reclamando libertad, libertad para los ríos, libertad para el camino, libertad para la paz. Libertad, libertad sin ningún precio, libertad del sueño necio, libertad sencillamente, libertad. Libertad, libertad, libertad para la lluvia, libertad por la sonrisa, libertad para la vida, simplemente libertad. Desde Quetzaltenango, el maestro Otomora, con Bernardo Cali. Este hombre que conoce los misterios, que recorren las venas del amor, sufre lo que impone un megaproyecto, contra la naturaleza y la razón. Este hombre denunció tanta crudeza, de la codicia humana y la ambición. Este hombre defiende con firmeza, la libertad de nuestro campo, libertad, libertad para los ríos, libertad para el camino, libertad para la paz. Libertad, libertad sin ningún precio, libertad del sueño necio, libertad sencillamente, libertad. Libertad, libertad, libertad para la lluvia, libertad por la sonrisa, libertad para la vida, simplemente libertad. Libertad, libertad por la conciencia, libertad por la justicia, libertad para la vida, para Bernardo Cali. Libertad, libertad llamada, libertad por la cual es tu igualdad. según la historia de este hermoso canto desde que la iniciativa la iniciativa nació de ustedes dos muchas gracias, gracias por el apoyo Cecilia y gracias por recibirnos en tu casa y me encanta este mensaje y esto pues se vuelve inmortal, se vuelve parte de la historia como el esfuerzo suyo, la lucha de los pueblos aquí en Guatemala por eso es una alegría estar con toda la familia gracias, gracias ¡Qué hermoso! ¡Bravo! ¡Bravo!